En la telenovela Eternamente amándonos en avances aparece Fernando anunciándole a Martina que deberá encontrar un trabajo luego que fuera liberado de la cárcel para empezar a recuperarlo todo sin poder ver cómo terminó la escena entre Ignacio y Fernando en que él lo golpeaba sin piedad. Pero una cosa curiosa es que vemos a los dos como si fuera la antigua mansión y yo pienso que hay algo mal con esa escena porque no parece ser del todo real. ¿Lo será? Más adelante la tía limpia busca hacer entender a Gabriel que ella sí tiene supuestamente buenas intenciones pero Gabriel le recuerda que la venganza nunca es buena en que se supone que no sólo va a perder esa batalla sino también mucho dinero. Seguido de esto Fernando efectivamente encuentra un trabajo pero el salario es tan bajo que para él es una broma y hace algo bastante cuestionable que es lanzar por el piso ese cheque como si fuera basura. Ahora que la familia ha tenido que cambiar toda su dinámica y también Fernando va a pasar por eso pero hasta ahora él no es consciente de ese cambio. A continuación Ignacio confronta a Cecilia por el bebé en frente de una institución para mujeres pero Cecilia le confiesa que ya no hay bebé entonces no sé si Ignacio se va a poner peor o se va a calmar probablemente lo primero. Entonces ¿con qué podría conformarse Fernando? Pues déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!